...y atención señores, que se viene payada y después algo más. Gracias, buenas noches. Y realmente es un gusto estar en esta querida fiesta de la guitarra y en estos pagos de dolores. Y también es un honor improvisar con Héctor Aldo Cruvelier, con quien hemos compartido tantas jornadas. Él tiene unos años más que yo, lo que ya es decir bastante. Pero bueno, entre los dos, yo creo, no sé si ustedes estarán de acuerdo, podemos llegar a ser la payada del siglo, del siglo cada uno. Gracias, amigos de Dolores. Gracias, amigos. Comparto entonces con todos los amigos, con la gente de radio, de televisión, con toda la gente que nos apoya, el abrazo grande y la palabra de Héctor Aldo Cruvelier, payador de los pagos de Lezama. Buenas noches para todos. Estoy de vuelta acá por Dolores, la tierra del poeta y la guitarra, aquel gran virtuoso guitarrista argentino. Y también hace años se lo fue también guitarrista, el amigo de Edito Morroy, la guitarra payadora. Un recuerdo para ellos. Acá en los dos hubo una guitarrista, Vitarela. Algunos se acordaron, gran guitarrista, Armando Vitarela. Y yo voy a decir lo que decía el más amado payador, José Bettinotti. Decía Bettinotti, yo soy mejor que Gavino cuando Gavino no está, y yo soy mejor que Cruvelo cuando Cruvelo no está. ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Adelante, camarada! ¡Adelante, cabrito viejo, lo más! ¡Adelante, cabrito viejo, lo más! ¡Adelante, cabrito viejo, lo más! Cantará José Curvelo, somos como dos abuelos desde ese tiempo de ayer. La vida en atardecer, pero igual esto nos llama, una lírica proclama, que es de verdes payadores, ¡Viva el pago de dolores, canelones y les ama! Con una inmensa emoción, llego a este caso profundo, a un guitarrista del mundo orgullo de mi nación. Y en esta improvisación, como en los tiempos de ayer, en canto de florecer, como una florida rama, del payador de Sama, Héctor Aldo Cruvelier. De la guitarra es la fiesta, noche de los payadores, en el pago de dolores, cada guitarra es orquesta, son trinos de la floresta, y digo que en el pasado, cada guitarra ha vibrado, con una expresión bizarra, que la patria sin guitarra tal vez ni hubiera cantado. Este verso puro y sano, corta como un refusilo, el alma del estilo, aquel secundo pampeano, y en este verso paisano, en cada improvisación, pongo todo el corazón, la garganta como el pecho, para cantar bien derecho, con este gaucho balón. Me nombra el estilo aquí, buen hermano, Cruvelier, milongueo del ayer, o el pampeano de Fleury. Y estaba pensando así, que músico más profundo, tuvo un éxito rotundo, en el lugar que llegó, con seis cuerdas le alcanzó, para conmover al mundo. A su memoria un laurel, mientras el tiempo se prolonga, mientras canta la milonga, en ese portín, caquel, un recuerdo para él. los santos ejecutores, los santos ejecutores, de la guitarra mayores, digo, con simple orgullo, fue nativo como un yuyo, de los pagos de Dolores. y también aquí en Dolores, igual que líricos chasques, en la familia Velázquez, aquí hay varios falladores, los que entregaron sus flores, en este ritmo que evoco, hoy ese apellido invoco, que en el tiempo se levanta, porque un pago que no canta, no sabe luchar tampoco. Yo cantaba con Chichito, aquel viejo compañero, este verso bien surero, llegar hasta el infinito, a las pruebas me remito, cuando me toca cantar, por eso voy a evocar, a mi viejo compañero, que han de ser como un lucero, que me han de iluminar. ¡Gruvelier se encuentra viejo, pero aquí rejuvenece, y veo que se enlardece, en ese verso parejo, yo mis rimas entretejo, y están todos viejos juntos, para variar el asunto, entre varones y damas, al payador de lesama, lo invitaré a un contrapunto. No reculo para atrás, como dijo Martín Fierro, hago mirar el sencero, la guitarra y compás, por eso que en el fugaz, canto que sale al momento, y teniendo un argumento, yo soy un hombre muy libre, porque tengo en calidad, potencia del viento. Tiene potencia del viento, será el pampero o el sonda, sobre la tierra redonda, dejando su pensamiento, e improvisando al momento, le digo que no es mentira, que este payador se impida, cumpliendo con un deber, el viento de cruel y el sombrero no me tira. Por eso que voy cantando, porque siempre me acerencio, el templo es un silencio, que al mundo va iluminando, mientras sigo improvisando, con la guitarra a la par, que este la hace popular, de los nuevos payadores, que son las modernas flores, que nos pueden perfumar. Yo creo que hemos cantado, por diferentes motivos, y el viejo arte nativo, traemos desde el pasado, payadores que han pasado, con un afecto sincero, son los antiguos troveros, que anduvieron en los confines, por un pierre, por Martínez, por Molina, y por Cajero. Con el viejo Clodomiro, así me voy inspirando, y a veces yo voy cantando, y se me escapa un suspiro, por el viejo Clodomiro, de Baristo Barra Par, es que supo demostrar, que es nativo como el pasto, que allá en los pagos y abastos, el hombre pudo cantar. Ahora lo invito a ardar junto, el sendero de este canto, y mi mismo trasplanto, por eso que yo me adjunto, y en esta noche transunto, todo un canto del ayer, para el hombre y la mujer, bajo la comba del cielo, hoy los abraza Curbelo, junto a Aldo Grubelier. Gracias pueblo, gracias querido pueblo, gracias Carlito Juárez, que nos acompañó, gracias a la locutora, y gracias a este chico, Maldito Gaboto, que tanto trabajó por esto, de la autoridad de acá de Dolores. ¡Viva la patria! Y la llevada a Dolores, y todos sus vitanentes cantores, si esta noche no me van, no me llaman, alejézco vivo. Mirá, mirá la mano. Yo les voy a pedir que se queden, por aquí cerca. Aldo...